Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos a este su canal. Decidimos ampliar un poco más el contenido de los imprevistos que pasan en la parcela de maguey, de o agave, como le quieran llamar, debido a que este 2024, pues como saben, ha estado viviendo bastante y hemos tenido imprevistos como pocos años. Y pues bueno, una es resolverlos, pero es pesado y costoso resolver ese tipo de imprevistos. Entonces, pues la principal es prevenirlos, porque resolverlos sí, pero sí cuesta mucho. Tanto que cuestan recursos, por supuesto que en tiempo y en retrase y en encarecimiento de los procesos, dependiendo de lo que se esté haciendo. Aquí digo todo esto, el aprendizaje de este 2024, pues es que tenemos que tener mucho cuidado y ponerle mucho más interés al video que dice selección de la parcela. Algunos de los puntos en selección de la parcela, o a considerar al elegir la selección para establecer la parcela, ahí los encuentran en ese video, y algunos seguramente se nos pasaron, porque no había llovido tantísimo como este 2024, un año súper lluvioso, para donde estamos ubicados. Y pese a que ya está dicho, lo vamos a repetir aquí, pero desde el punto de vista que nos puede dar imprevistos, pero imprevistos más significativos. En aquella ocasión hablábamos del tipo de suelo, no, no son cosas secundarias, sinceramente. Lo que les verdaderamente puede impactar cuando tengan su supercosecha o como quieran, son los factores imprevistos que a veces se olvidan. Y otra vez lo vamos a repetir. Vías de comunicación o acceso, pero esta vez vamos a poner más atención en no solo que sea terracería. Y si es terracería, ok, que bueno, si tuviera una carretera federal ahí cerca, maravilloso, porque, ¿qué creen? Estos 2024 nos estamos queda y quedan las terracerías. Alguien diría, ¿por qué no trabajar con una 4x4? Porque si eso se trata, la producción de la gabe, de empezar a trabajar poco a poco. De no ser así, si tuviéramos que hacer un video de cuál es lo óptimo para empezar en el negocio, pues estaríamos hablando de tener un tractor para no tener muchos batallas o una retroexcavadora, tener un vehículo 4x4, entre otras cosas. Pero, pues estamos hablando, pero con el mínimo, que a veces el vehículo es alquilado, no tenemos, o que es la picot que utilizamos para todo, e incluso a veces puede ser ni siquiera picot. De ahí es lo maravilloso que elijan un lugar donde pudiera entrar la carretera federal, una carretera asfaltada. Porque van a tener menos problemáticas. Entonces, la vía de comunicación, que si pasa una autopista, olvídense, es extraordinario. Pero eso es mucho pedir. Nos quedemos en que pase una carretera asfaltada. Si no pasa asfaltada, que sea una terracería que no tenga fama de dos cosas. Deslavarse mucho y hacerse unos ajones tremendos que no pueden pasar, porque ahí se quedan un montón de escoposturas de piezas, y sale costosísimo ese tipo de mantenimiento a los vehículos, mucho más de lo normal. Entonces, ahí se encarecería la parte de mantenimiento mecánico del vehículo, sin tomar en cuenta la desgastadera y acabadera de llantas o de neumáticos. Torceduras de rines. Entonces, en esta primera parte nos vamos a enfocar más a lo que nos ha pasado en lo que respecta a la mecánica. Entonces, rines que se tuercen, piezas de abajo que se pueden dañar por lo bajito, neumáticos reventados o neumáticos que se llegan a dañar o reblandecer con las piedras picudas, y lo más frecuente, atascarse, batallar, ir a conseguir otro vehículo para sacarlo, y lo más común, confiando en que se atascó una picota. Entonces, ¿con qué la sacamos? Con una picota un poco más grande, un cilindro más grande, o que esté más fuerte, más cilindros, perdón, no hay cuatro cilindros, buscamos una de seis o de ocho, más fuerte, para poderla arrastrar, la arrastramos, ahí estamos hablando que tenemos que tener una cadena para jalar, las liatas luego se revientan, las cuerdas están, por gruesas que estén, a veces no son suficientes, estamos en una cadena, y tener mucho cuidado con este tipo de operaciones, tanto los dos operadores deben tener experiencia en sacarlo del lodo para evitar cualquier cosa, también no planeada, o más daños materiales todavía, y pues, arrastrarla en un principio, la primera neutral para no batallarla, y pues ya, si fuera necesario, pues ahí cuidarle a que acabe de salir poniéndole velocidad, entonces, ahí está ya el primer costo, está implicando ir a traer otro vehículo, que les va a cobrar, pues va a variar muchísimo, dependiendo de cómo va a maltratarse, incluso pueda fregárselo un nemático al que los va a sacar, o que a veces nos pasa que el que los va a sacar también se atasque, y tengamos que mandar a traer otro vehículo más grande, ya nos han pasado varias historias, entonces, después de una picota, pues va a seguir una doble rodada, no son muy buenas, también, depende, también hay unas más fuertes que otras, pero se nos han atascado las dobles rodadas, entonces, le batalla para que la saquen, los que nos han venido a sacar en doble rodada, le han batallado, que ha seguido después de un tractor, o una retroexcavadora, y bueno, esto solo es cuando estamos hablando de nosotros que nos estamos moviendo con los vehículos pequeños, con los vehículos picot, nada más, ¿qué pasaría si ustedes tuvieran un cliente y llega con un torto? Tienen que considerar todo, entonces, ahí vamos hablando del principal factor, que si pudiera entrar un vehículo, si hay cerca una carretera asfaltada, mucho mejor, y que los terrenos pueden ser, si tienen una vía de comunicación, es cuando podemos elegir, pues que vamos a rentarlo, y esa vía de comunicación no es una terraciría, checar esas dos cosas, qué tan probable, o qué tan frecuente es que se ensanjone, que se hagan tantos deslaves, hay terrenos a los que llegamos sin ninguna problemática, otros a los que no pudimos, hemos podido ni asomarnos siquiera, precisamente porque se queda a mucha distancia el vehículo de ellos, porque se hacen, pues las arcillas se hacen tremendo, y hay pocos espacios para pasar ahí sin rasparse con otro cercado, o con piedras, entonces no es tan fácil esa parte, cuando está seco todo es maravilloso, pero cuando hay humedad, entonces, una decíamos es, que no tengan, que no se sepa que se escarban mucho, porque se escarban mucho, van a batallar mucho, en tener que estar rellenando para pasar, porque si quieren pasar con carga, se les puede fregar un amortiguador, si todavía tienen resorte, es un resorte, bueno, tantas cosas de la suspensión, todo lo que va adelante del vehículo, incluso la llanta, rótulas, tanta pieza que traen los vehículos abajo, y que se puedan dañar por los brincos, mínimo los amortiguadores se van a acabar mucho más rápido de lo que ustedes tengan considerado, lo estético ni pensado, o sea, de volado, la parte de abajo, se va a dañar, entonces, aparte que van a consumir más gasolina de la que tenían considerada, y pues van a avanzar mucho más lento, van a gastar más tiempo, entonces ahí pareciera no ser tan serio, pero si consideramos el factor de que si tiene fama, el terreno, que para entrar todo el tiempo entran abastrándose con los vehículos, que se están atasca y atasca y atasca, ya conseguirían no rentar, o resolver esa parte antes, se la resuelvan, le pongan gravillas, algún tipo de cosa, porque después se pone más complicado, no se enterró el vehículo, es bastante tedioso sacarlo, porque sí, ahí entra otro factor, que le decimos nosotros, le llamaría yo, el conocer la región, a veces no se lo sembramos en un estado, a lo mejor hay alguien que siembra en dos estados diferentes, y habrán notado, que en el estado donde conoce más, solo alza el teléfono y no faltará quien ahí cerquita está, y aunque le cobre lo que es razonable obviamente, o lo que considera, pero va a llegar alguien bien rápido, déjenlo rápido, o sea va a llegar y se va a facilitar, y lo va a sacar, pero si nos metemos a un estado, que poco conocemos, o a un municipio, que pocos contactos tenemos ahí, que tienen vehículos para apoyarnos, pues imagínense cuánto va a costar una gruja, y bueno, también habrá que ver, si pueden entrar a esos lugares, porque a veces están más angustios, seguramente sí, pero ahí se dirían los costos de las grujas, entonces habría que estar checando todos esos factores, y el daño que sufren los vehículos al arrastrarlos, obviamente, porque después de sacarlos de lodo no quedan ilesos, algo les pasa, el otro factor, es que no solo es para picotes, sino de que a veces, cuando ya está llegando la madurez, si tienen suerte, y necesitan meter un torno, necesitan ver ese factor, que pueda entrar ahí, o lo más cerca posible, incluso, ahora vamos a conseguir algo, que estén macizas las estructuras, sobre las que va a pasar, es decir, si hay barrancos, arroyos, o barrancas, que estén sólidas, o que se vean bien macizas, porque son vehículos pesados, entonces, nosotros tenemos alguna parcela, entubamos con tubo bien delgado, un desagüe, y entonces ahí, no podemos meter un torno, de hecho apenas un volteo, porque los demuele, están bien delgaditos, no están lo deficientemente sólidos, entonces, hay muchas partes, donde hemos visto, lo poco que hemos andado, que hemos visto que meten tubo de ese delgadito también, para entubar algo, entubar un desagüe, entubar alguna barranquita, para cruzar para el otro lado, y ahí no va a poder cruzar el torno, entonces, el estar moviendo, la cosecha, en una picota, que también se puede atascar, o póngale que no se atasque, pero moverla, del suelo, a la picota, de la picota, moverla en la picota, al torno, ya son costos, y impactan bastante, porque también se afecta, la logística, el tiempo, entonces, es muy importante, considerar la selección del terreno, entonces, en este video, lo que les queríamos transmitir, es que muchos de esos imprevistos, vienen asociados, a una mala selección del terreno, o porque a veces, no nos queda otra, y muchas cosas de esas, son prevenibles, simplemente, tratando, de arreglar esa parte, donde entra el vehículo, o incluso, si ya no nos queda otra, y ese es el terreno, pues viendo la manera, de poder abrir otra entrada, esa es la parte, que se nos pasaba, si pueden ser terracerías, pero ojalá, y nos pudiéramos meter, a terrenos, que tienen dos terracerías, no solo una, o que tienen dos puntos de salida, que sean estratégicos, pero nosotros, nos hemos metido en uno, donde realmente, solo hay una, solo hay una entrada, y una salida, ahora imagínense, estar estorbando ahí, por si faltara poco, pues si, lo van a empujar, pero se va a maltratar el vehículo, y el otro también, a ver, hay que empujarlo, entonces, porque si el vehículo, lo que quiere pasar, está atrás, y no hay otro adelante, no queda otro, más que ponerle una llanta, y empujarlo poco a poco, siempre y cuando, el otro vehículo, también esté fuerte, si el otro vehículo, está igual o peor, luego se van a estar atorando, seguramente, nos pasan más factores, que ustedes seguramente, van conociendo, a lo largo del tiempo, como también, en las laderas, nosotros no elegimos, terrenos en partes, muy altas, ahí no nos gusta, porque se rapan mucho, los vehículos, la verdad, ahí está muy complicado, en los terrenos, están en las partes altas, de los ebos, ahí si no le entramos, entonces, otro factor muy importante, que no estén los terrenos, con mucha pendiente, porque, para prevenir, pues incidentes, y incluso accidentes, entonces, son factores, que parecieran, no tan impactantes, pero, créanme, les podrían acabar, sus ganancias, por el simple hecho, de que no estarán previstos, y, si el precio, es muy alto, muy bueno, o muy alto, o muy justo, pues, seguramente, más o menos, pero si el precio, está bajando, esos terrenos, ya no hay que elegirlos, porque, con las mermas, que van a tener, van a, tal vez no, pérdidas, pero no va a haber rentabilidad, entonces, ahora se los dejamos a considerar.